En otoño no solo se caen las hojas, también lo hace tu cabello. Seas hombre o mujer, es el momento perfecto para prevenirlo. Sin excusas, sin esperar a que por sí solo se cure, porque nunca vas a recuperar el cabello que tenías. Por eso es muy importante un tratamiento a tiempo. La solución, un tratamiento de choque, que puedes hacértelo en tu casa o hacerlo en el salón. Dura 3 meses y hay que aplicarlo una vez a la semana estos 3 sencillos pasos. Un shampoo para preparar el cabello, una mascarilla de cuero cabellido para regenerar y unas ampollas para prevenir y tratar la caída del cabello. Si te preocupa tu cabello, ven a verme al Tocador de María.